hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos de metos de mir y caniamán sorprendieron al mundo de las revistas al hacer una declaración importante sobre su relación de larga data en la declaración conjunta del dúo construiremos una nueva vida para nuestra hija sus expresiones llaman la atención se esperan con impaciencia las declaraciones de de metos de mir y caniamán que contienen detalles sobre su nueva vida juntos es una cuestión de curiosidad qué tipo de sorpresas y planes hay detrás de este importante desarrollo los fanáticos del dúo esperan ansiosamente los detalles de la nueva vida juntos de de metos de mir y caniamán de metos de mir y caniamán dieron un paso tan esperado y salieron a la luz con la decisión que tomaron juntos en su declaración conjunta que sacudió al mundo de las revistas el dúo dijo construiremos una nueva vida para nuestra hija dicho si bien estas palabras sorprendieron a sus fanáticos y a los medios estamos esperando ansiosamente los detalles esta decisión de la pareja muestra la seriedad de su relación y sus planes de futuro el entusiasmo de los fans de de metos de mir y caniamán por esta nueva vida de pareja está en su punto máximo todas las miradas se centraron en los planes futuros del dúo y los motivos detrás de esta decisión de metos de mir y caniamán sacudieron el mundo de las revistas al finalmente hacer la tan esperada declaración en su declaración conjunta el dúo dijo construiremos una nueva vida para nuestra hija sorprendió a sus fans al usar la expresión esta inesperada declaración indica que la pareja entrará en una nueva era en su relación si bien se esperan con curiosidad los detalles y planes sobre esta decisión de de metos de mir y caniamán el apoyo y la curiosidad de sus fans nunca disminuye la nueva vida que el dúo construiría juntos creó un gran impacto en el mundo de las revistas y las especulaciones sobre sus planes futuros comenzaron a extenderse rápidamente de metos de mir y caniamán entusiasmaron al mundo de las revistas con una declaración que se esperaba con impaciencia durante mucho tiempo en la declaración conjunta del dúo construiremos una nueva vida para nuestra hija su expresión llamó la atención y estas palabras sorprendieron a sus fans los fanáticos de de metos de mir y caniamán esperan ansiosos los detalles de esta inesperada decisión de la pareja la nueva vida que el dúo construirá juntos llegó a la agenda de la revista como una bomba este nuevo paso en la relación de de metos de mir y caniamán volvió a emocionar a sus fans y despertó curiosidad sobre su futuro después de este inesperado anuncio los fanáticos de la pareja están ansiosos por saber qué está planeando la pareja y los motivos detrás de esta decisión una declaración inesperada vino de de metos de mir y caniamán en su declaración conjunta la famosa pareja dijo construiremos una nueva vida para nuestra hija dicho estas palabras sorprendieron tanto a sus fans como al mundo de la revista el hecho de que de metos de mir y caniamán dieran un nuevo paso en su relación causó un gran impacto en las redes sociales los detalles de esta decisión de la pareja y lo que están planeando son motivo de curiosidad los fanáticos esperan con entusiasmo la nueva vida que de metos de mir y caniamán construirán juntos luego de este inesperado anuncio se espera que surjan más detalles sobre los planes y relaciones futuras de la pareja de metos de mir y caniamán llegaron como un bombazo a la agenda con una declaración largamente esperada la famosa pareja dijo en un comunicado conjunto en sus cuentas de redes sociales construiremos una nueva vida para nuestra hija dicho esta declaración sorprende a sus fans e indica que la pareja entrará en una nueva era en su relación si bien se esperan con curiosidad los detalles y planes sobre esta decisión de de metos de mir y caniamán el apoyo y el interés de sus fans nunca disminuye la nueva vida que el dúo construiría juntos despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas y las especulaciones sobre su futuro comenzaron a extenderse rápidamente los fanáticos de de metos de mir y caniamán están ansiosos por obtener más información sobre este nuevo paso de la pareja de metos de mir y caniamán finalmente hicieron una declaración tan esperada la famosa pareja dijo en un comunicado conjunto en sus cuentas de redes sociales construiremos una nueva vida para nuestra hija dicho esta inesperada declaración sorprendió tanto a sus fans como al mundo de la revista el hecho de que de metos de mir y caniamán dieran este nuevo paso en su relación causó un gran impacto en las redes sociales si bien se esperaban con ansias los detalles y planes de la decisión de la pareja sus fanáticos comenzaron a especular con entusiasmo sobre la nueva vida que la pareja construiría juntos los fanáticos de de metos de mir y caniamán están ansiosos por conocer más detalles sobre esta importante decisión del dúo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no